Se lo andaba por la suave madrugada y andando divagar con un cigarro en la mano y de repente esa moza que pasaba me pedía una fumada y despertó mi atención Y era morena de cabelos delumbrante un sonriso de diamante pretrobrilo las estrelas Me diga moza donde es que vos se mora hoy de aquí me voy en mora con esperanza de reverla Mucho placer yo me llamo María Quintera mi casa es un cementerio Mas siempre estaré allí Mas todo bon hoy respondo tu pregunta Vos se me ve bar de nuevo el día que de aquí partir Mas todo bon hoy respondo tu pregunta Vos se me ve bar de nuevo el día que de aquí partir Vos se ten que clarear, vos se ten que clarear En medio de la oscuridad allí un amor no va a encontrar Vos se ten que clarear, vos se ten que clarear La solución de tu vida es en tu mano voy a dejar Vos se ten que procurar, vos se ten que procurar La solución de tu vida es en tu mano voy a dejar Vos se ten que clarear ¡Gracias!